Fantasía Y divertida Elegante Y seductiva Atrevida Mujer No me estás Llena de vida Me emocionas Enseguida No me puedo Contener Si es mentira Lo que vives Que bien sabes Tu fingir Te lo creo En el momento Cuando estás Cerca de mí Pida por esa boquita Que palabras tan bonitas Que la piel es muy sutil Le regalo lo que quiera Que se gaste lo que sea Pues usted me hace feliz Eres droga Enviciante Que quisiera repetir Un tequila Mala espera Y que la espera Desespera No quisiera yo morir Luis Alberto Posada Échale el disco Ay, ay, ay Pida por esa boquita Que palabras tan bonita Que la piel es muy sutil Le regalo lo que quiera Que se gaste lo que sea Pues usted me hace feliz Pues usted me hace feliz Eres droga Enviciante Que quisiera repetir Un tequila Pa' la espera Y que la espera Desespera No quisiera yo morir Música 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 Música